¿Qué es el Tramo 5? Ya tenemos un avance en este tramo todavía menor, porque obviamente en este momento no se están desarrollando las obras propiamente dichas. Sin embargo, ya hemos podido prospectar el área y hemos establecido un mecanismo para ir acompañando las obras, siempre con el cuidado de los bienes arqueológicos. Hemos encontrado 458 mil 730 fragmentos de cerámica desde el tramo 1 hasta el tramo 5. Hemos encontrado 305 vasijas completas en proceso de análisis y restauración. Hemos ubicado del tramo 1 al 5 23 mil 778 estructuras inmuebles. Hemos ubicado del tramo 1 al 5. Hemos ubicado el tramo 1 a 2. Hemos ubicado el tramo 1 al 6. Hemos ubicado en proceso de análisis y restauración. Gracias.